Pues yo de aquel día pues recuerdo de que yo pues salí de servicio que iba a comer tranquilamente allí a Pontejos y lo cual pues comí y cuando salía yo allí de comer que iba al servicio ahí al Ministerio de Justicia que era donde yo estaba de servicio y explosionó, explosionó impresionante, fue aquello, tendría que tener una carga impresionante porque aquello fue terrible, terrible el tambombazo que pegó y esto pues a mí me desplazó igual tres o cuatro metros, no lo sé pero yo salí por los aires, me salvaron unas persianas que había allí de una tienda antes de la cafetería y yo salí por los aires Se llama Pedro Chicote, el 13 de septiembre de 1974 él era un bombero muy joven que como ha explicado por casualidad estaba en el centro de Madrid en la Puerta del Sol él, ese muchacho casi un becario en el cuerpo de bomberos fue el primero que empezó a sacar a heridos y a víctimas de la célebre explosión de la cafetería Rolando de Madrid en la calle Correos, un artefacto de ETA mató a más de 13 personas aquel día y hubo más de 70 heridos sucedió un mes de septiembre, es uno de los sucesos que hoy traemos a este especial que hemos denominado los septiembres más negros de la historia Bienvenidos, esto es La Huella del Crimen Bienvenidos, esto es La Huella del Crimen 50 años han pasado del atentado, el célebre atentado de la calle Correos de Madrid la cafetería Rolando a través del testimonio de este hombre, de este policía creo que le he dicho que era bombero, rectificó, era policía que estaba por allí de casualidad, se remangó y entró para encontrarse con el infierno a través de este testimonio vamos a intentar recuperar imágenes y emociones de hace 50 años un mes de septiembre tal y como este, le escuchamos Un auténtico infierno, así es como Pedro Chicote, el policía en prácticas que el 13 de septiembre fue el primero en auxiliar a más de una docena de heridos de la cafetería Rolando de Madrid describe el atentado de ETA, que causó 13 muertos y más de 70 heridos tras explotar un coche bomba Bueno, no hemos podido ver el vídeo que teníamos preparado Muy buenas noches, bienvenido César Blanco Gracias por estar con nosotros Marta Tamargo Ferreira, ¿cómo estás? Bienvenida Ella es abogada César es analista social y tenemos con nosotros a un licenciado en ciencias policiales Un gustazo volver a recibir a Javier Rodrigo Javier, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas tardes noches, el placer es mío de estar aquí contigo y con todos ustedes Buenas tardes noches, tremendo que hoy hablemos de, llámenlo casualidad pero en los últimos años del siglo XX y del siglo XXI nos hemos dado cuenta que ha habido septiembres tremendamente negros y uno de ellos fue este atentado masivo en el centro de Madrid justamente una calle muy pequeñita yacente a la Puerta del Sol Su intención era hacer el mayor daño posible en ese caso La idea era estar cerca de la Seguridad Social Estaba en su momento afincada en la Real Casa de Correos no podían acceder ahí y lo hicieron en una cafetería buscando que muchos policías tomaran ahí el desayuno o el café pero había policías, había albañiles, había todo tipo de personas 13 personas fallecidas, 70 heridos para la gente que no sabe quién es Miguel Ángel Blanco ni se acuerda de todo esto, no había nacido pero la historia es buena que no la perdamos de vista vamos a ver solo un dato 853 asesinatos por ETA 3.500 atentados 7.000 víctimas Me río por no llorar Me río por no llorar Efectivamente este fue un atentado que mucho más trascienda de la que se sabe porque no interesa que se sepa luego si quieres hablaremos las vinculaciones que tuvo cierto personaje que hoy todavía sigue en primera línea de la política pero detrás de esto estuvo Eva Fores que fue la que se reconoció como autora intelectual que era esposa de Alfonso Sastre y luego si quieres hablaremos detalladamente de las vinculaciones que tuvo con gente de la izquierda española que estuvieron en la cárcel y de hecho hace poco ha salido un libro testimonio directo de un libro que se presentó además este año en el Ateneo y que habla un poquito de lo que hay la trascienda de este brutal atentado que como bien decía César la intención primero primero que demuestra lo que fue siempre la banda terrorista genocida y asesina de izquierda seta que fueron cobardes porque tardaron 44 años en reconocer este atentado que esa es otra cosa que la gente no sabe pero luego si quieres hablaremos un poquito ¿Qué dato? ¿44 años? Sí, sí, sí es lo que tienen los cobardes suelen tardar bueno, lo que pasa que luego como se les da legitimidad moral a efectos de política pues pasa lo que pasa pero tardaron 44 años pero este fue el atentado más salvaje de la historia porque hasta que llegó el de Hipercor posteriormente en Barcelona esa banda terrorista asesina y genocida repito de izquierda es que se está pues causó el mayor número de muertos terribles ellos querían matar sobre todo a policías de hecho escogieron ese sitio porque como bien decía antes César estaba cerca de la casa de Correos y creían que ese sitio y es verdad que estaba en la dirección general de seguridad de entonces de seguridad exacto y ellos pensaron que allí que iban a matar a muchos policías y el único muerto que hubo fue un inspector de policía entonces se llamaba Félix pero falleció dos años después después de mucho sufrimiento y de las lesiones sufridas y luego estaba Chicote que salió aquí antes que pasó por allí y estaba el hombre fuera de servicio que luego contaremos si queréis también la trascienda de lo que le pasó con respecto al reconocimiento o no reconocimiento institucional que este buen hombre tuvo un grandísimo profesional y ha jubilado que vive en la comunidad autónoma vasca por cierto que tampoco se sabe que muy contento no está efectivamente es un policía que bueno fue condecorado pero también quedó en el hospital efectivamente y luego si queréis también se queja si queréis también podremos hablar no de lo que pasó como bien decía de los muertos sino de los que falta por investigar este mismo año en marzo del año pasado el Parlamento Europeo a través de una comisión de seguimiento ha instado y ha advertido a España que va a velar muy mucho por los 369 casos de asesinatos todavía no resueltos interesantísimo y nos centramos en los sucesos que acontecieron un mes de septiembre un mes de septiembre negro y ya verán cómo vamos a terminar el programa porque si les parece causalidad casualidad o cuando menos les parece curioso verán el remate de programa que tenemos sobre las casualidades de los meses de septiembre negros impactante mes de septiembre hace 50 años tenemos muchos Asturias cuidado ya también la abogada viene de la hermosísima Asturias pues sí yo en relación con esto que comentaba Javier creo que este suceso del año 74 que además fue posterior a la muerte al asesinato de Carrero Blanco que había sido en diciembre del 73 como bien dice ETA no asumió la autoría hasta el año 2018 a través de un boletín un boletín interno pero tuvo que causar mucho estupor porque como decía había matado en primer lugar a un guardia civil posteriormente a Meritón Manzanas que era policía y en este caso sin embargo atentado realmente contra civiles entonces tuvo que causar mucho estupor porque ellos iban dirigidos básicamente a policía guardia civiles políticos etc pero este fue el primer asesinato así que yo indiscriminado contra civiles que luego ya posteriormente fue el de Hipercor en el año 87 pero esto tuvo que pasar así fue pero en este especial donde hemos puesto nuestros ojos en septiembre es realmente muy negros hay otros asuntos que seguro que van a concitar su atención como la tragedia que Madrid no olvida hablamos de unos almacenes muy populares eran los almacenes Arias 5 de septiembre de 1987 la muerte en el desempeño de su trabajo vino a buscar a 10 heroicos bomberos de Madrid que trabajaban en las labores de extinción del incendio declarado horas antes en los almacenes Arias de la capital estaban ubicados estos almacenes en la calle número 29 de la calle Montera y señoras y señores en sábado en sí en meses de septiembre negros tenemos que marcharnos hasta Alemania Múnich unos Juegos Olímpicos corría el año 1972 52 años han pasado de la masacre en Múnich el día que terroristas palestinos secuestraron y asesinaron a 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de 1972 fue en la madrugada del 5 de septiembre concretamente y 29 de septiembre una fecha muy negra en el calendario no solamente por ser septiembre sino por ser 29 miren a lo largo de algunos años siete fallecidos en seis atentados distintos verán uno de los días especialmente marcados en negro en el calendario de nuestra memoria es el 29 de septiembre una jornada en la que entre 1974 y 1992 seis atentados terroristas diferentes se cobraron la vida de siete personas así finalizaremos el programa comencemos por donde hemos arrancado por el kilómetro cero de la ciudad de Madrid por la puerta del sol y por ese atentado tremendo que como bien decía verdad nuestra abogada fue uno probablemente uno de los actos terroristas que viniendo después de el asesinato de Carrero Blanco le recordamos el presidente del gobierno venía a asumir a España en el en el miedo en el temor era lo que pretendían ellos ya habían dado un golpe de efecto que había sido el asesinato de Carrero Blanco sobre el que se han escrito ríos y ríos y ríos de muchas cosas y no se han escrito ríos y ríos y ríos de otras por razones obvias esperemos que si finalmente se desclasifican algunos de esos documentos no tanto en España sino en Estados Unidos nos enteraremos de verdad de lo que se sabe y sobre todo de lo que no se quiere que se sepa pero efectivamente este fue un atentado que ya tenían el tema político que era la figura de Carrero Blanco por lo que significaba de ruptura con el régimen y decir estamos aquí pero luego lo que querían era trasladar ya no solo el tema mediático sino el decir a la sociedad española y empezar a inocular lo que hacen todas las bandas terroristas que es inocular el terror entonces claro cuando te decían que atentaban contra porque luchaban contra Franco que esa es otra milonga que se ha montado la historia esta nueva que monta democrática esa historia paralela de la realidad lo que pasó en este país no luchó contra Franco nunca eso es mentira que el problema de todo esto no solamente es la profunda incultura claro pero es que además fíjate María José si luchó contra Franco que la mayoría de los muertos de ellos y asesinatos fueron cuando murió Franco es una forma muy bonita de luchar contra un régimen cuando ese régimen ya muerto es una cosa maravillosa pero bueno nos lo han hecho creer y de hecho el último atentado que fue en San Huesa en el 2007 con Julián en Bilduna y Bonifacio Martín que fueron los dos últimos muertos de ETA de la banda terrorista asesina genocida de izquierdas pues podemos hablar largo y tendido pero efectivamente fue muy mediático y sobre todo muy transversal a la hora de lanzar el mensaje de miedo a la sociedad española Serafín Giraldo está con nosotros abríamos el programa con un policía volvemos a retomarlo con otro Serafín ¿cómo estás? Muy buenas noches Hola Buenas noches Buenas noches Serafín ¿cómo enmarcarías? Estamos dedicando el programa a los sábados negros que ha vivido la reciente historia de España y hemos comenzado por este aniversario que además nuestros espectadores seguro que van a recordar porque está en toda la prensa este 50 aniversario este número redondo de la cafetería Rolando en la calle del Correo ¿verdad? Sí bueno yo tendría que hablar de un antes y un después a partir de de ese atentado de carácter terrorista hay que tener en cuenta que el año 74 ya estábamos en una época de apertura el dictador murió en el año 75 y de alguna manera este atentado marcó definitivamente el carácter terrorista de esta organización no tenía sentido ya en esta época bien es verdad que la constitución es de años más tarde pero no tenía sentido ya en esta época poco después se extirió de eta militar no llegaron nunca a reivindicar este atentado esa era su su cobardía luego lo más llamativo desde un punto de vista de este atentado sin duda alguna es la facilidad que tenían pero no solo para este sino para prácticamente todos los que cometieron en esa época desde luego de valientes tenían poco tener en cuenta que en esa época las investigaciones policiales no tenían la sofisticación los medios que tienen hoy día hoy sales a la calle prácticamente estás grabado por 400 cámaras llevas tu móvil también estás con tu GPS en definitiva era muy fácil entrar en una cafetería que fue prácticamente lo que hicieron dejar en una mesa una bomba con un temporizador y salir tranquilamente los asesinos para causar esa masacre que al no poder porque había una vigilancia una vigilancia real una vigilancia física reitero sin muchos medios pero una vigilancia física sobre la dirección general de seguridad tuvieron los a día y la cobardía de ponerlo en una cafetería buscando policías pero realmente encontraron a muchas personas inocentes por tanto para mí marca un antes y un después esta cercanía estamos viendo las imágenes que además se ven vetustas ya verdad esta cercanía para quienes conocen la zona es que estamos hablando de muy pocos metros donde hoy está ubicada la comunidad de Madrid estaba la dirección general de seguridad estamos hablando de de 20 metros era también la cafetería donde iban muchos policías de la DGS que se llamaba en aquel momento y evidentemente podía ser una de las zonas más vigiladas de Madrid no digo esa cafetería digo la proximidad a la dirección general de seguridad que insisto es que estamos hablando de unos metros correcto pero fíjate que esto demuestra la cobardía de estos elementos terroristas y además desde que nacieron fueron así si tuviera que definir este terrorismo lo definiría evidentemente de cobarde podía hablar de fanatismo en caso de terrorismo yihadista pero este es de cobarde muchos atentados no los hicieron precisamente porque no aseguraban la huida y casi todos los atentados eran con pistola y siempre por la espalda o con un tiro en la nuca además hicieron famosos por eso es un atentado cobarde como muchos de ellos y no puedo con la dirección general de seguridad que es mi verdadero objetivo objetivo suponiendo para ellos un objetivo militar pues que hago pues con las personas más inocentes que están en una cafetería a escasos metros de la dirección general de seguridad esto es algo que hoy día pues cuesta decirlo pero realmente lo que hacían era buscar inocentes buscar inocentes para asesinarlos y es que es así y parece mentira que tengamos un olvido hacia estos actos terroristas que repito acabaron prácticamente hace muy poco en el año 2009 son demasiado recientes y el modus operandi es siempre el mismo aseguro el acto pero sobre todo lo que aseguro es mi huida por tanto este elemento terrorista este atentado terrorista sencillamente fue eso un acto cobarde de una matanza de inocentes podíamos imaginar en estos momentos mientras que te estamos escuchando con tanta atención Serafín inevitablemente estaba imaginando a los individuos que habían dejado ese artefacto en una mesa y de pronto no sé por qué pero me he imaginado que salían tranquilamente caminando por la calle del correo y quién sabe si mirando a la policía que estaba custodiando la DGS en un acto de perversión correcto fíjate que al final al parecer fueron dos terroristas sí dos novios dos novios Bernard y María Lourdes Cristóbal dos novios terroristas que por la acción previa de un informador que le pasó bueno pues la situación los planos y demás sencillamente se fueron a tomar un café así de sencillo entraron en la cafetería dejaron el artefacto y se fueron Eva Fores es una terrorista que no fue juzgada que fue acusada por este por este atentado le prestó ayuda de alguna manera les dio cobijo en su casa y también al parecer les ayudó a huir del del lugar lo curioso del caso es que todos ellos prácticamente todos se beneficiaron de la amnistía son matanzas son criminales que de alguna manera han pasado a la historia precisamente por no tener consecuencias penales no tener consecuencias jurídicas sus actos que desesperanza es escuchar estas palabras verdad y tantas otras que desesperanza vaya vaya país señores que estamos pagando habría que replantearse esto hoy además habría que replanteárselo muchas gracias era fin Giraldo como siempre un placer y muy buenas noches gracias estamos viendo en estas precisamente en estas imágenes la cercanía verdad entre la cafetería que estaba al lado derecho y el esquinazo si me permiten ustedes la expresión hemos de contar que ETA nació en julio de 59 no nos pongamos tan lejos empezó más en modo cale borroca empezó a asesinar en el País Vasco como decía Marta hasta el año 73 no asesina en Madrid a Guerrero Blanco en el 64 por un atentado este contra civiles como tal por una cafetería van policías y no policías el excremento final de ETA es Bildu o sea hay que también posicionarse de golpe en el presente el excremento final es los Otegi de hoy que se les blanquea aquí murieron pues eso perdón 13 personas y repetimos 70 personas heridas ¿Quién les iba a decir a estos dos jóvenes novios de la muerte entonces que pasados los años iban a conseguir sus objetivos políticos pasados 50 o 60 años ¿verdad? lo que es la vida ¿no? qué ironía está la vida pero bueno como decía antes Serafín Giraldo efectivamente hizo o sea nombró a una persona que es Eva Fores Eva Fores era entonces la mujer del dramaturgo Alfonso Sastre con respecto a esto hay dos libros uno de ellos lo escribió Lidia Falcón viernes y 13 en la calle Correo y luego hay otro reciente que hablábamos antes escrito por Eduardo Sánchez Gatel el huevo de la serpiente el nido de ETA en Madrid entonces aquí se narra cuáles fueron las conspiraciones de gente de la izquierda en la que luego ellos dijeron que habían sido involucrados inocentemente por esta mujer que les había engañado bueno ya pero hubo gente que acabó en prisión pero lo triste de esta masacre fue que estos dos personajes los novios de la muerte que llamo yo efectivamente como bien decía Serafín nos adelantó por la ley del 77 perdón por la amistía del año 77 no fueron ni juzgados esto es lo que ocurrió con referente a este asunto y ahí se hablan estos dos libros de la vinculación que tenían estos dos terroristas con esta mujer con Eva Fores y con otro terrorista que estaba en inmersión en esto que era Argala y luego la vinculación que tenía con gente del Partido Comunista y de Comisiones Obreras eso está reflejado eso es evidente que el Partido Comunista en Madrid apoyó a ETA para estos atentados y a Carrero Blanco no hay debate ahí está demostradísimo yo digo lo que dice el libro las opiniones mías mejor las digo fuera en el descanso me hubiera gustado que hubieran escuchado a Chicote a este policía que en aquel tiempo era un joven policía casi un becario que se remangó y entró él contaba que entre todos los rescates de aquel día dice que recuerda a una niña que no hacía nada más que llorar a la que un chorro de agua de una tubería rota por la expresión le caía sin descanso en la cara al ir a auxiliarla cuenta este policía el suelo del local se derrumbó y se cayó en un foso me hubiera gustado que escucharan estas palabras en este policía imaginaros lo que puede sentir Chicote este policía que ahora ya está felizmente jubilado insisto vive en la comunidad autónoma vasca pasaba por allí y estaba fuera de servicio entonces se acercó a esa zona y fue cuando estalló él luego lo describió como horno atroz ayuda a sacar a 14 heridos de hecho luego las fuerzas o sea los sanitarios dijeron que gracias a su intervención que se jugó la vida se salvó más de una vida y lo curioso de este hombre es que luego se quejaba con el tiempo porque él se fue para casa porque tuvo lesiones se fue para casa y a los 20 días le llamaron porque él estaba todavía en prácticas y le dijeron oye que mañana tienes que entrar bueno voy a ir al médico qué médico ni qué médica claro eran otros tiempos déjate de tonterías y se tuvo que reincorporar porque de aquella no es como ahora lógicamente pero insisto lo triste para la gente que vivieron aquellas historias aquellas tremendas tragedias humanas qué triste tiene que ser pasar los años igual que estamos viviendo qué triste que al final perdón pasan a ser como un número o una estadística que yo siempre me pongo en el lugar de las víctimas y de los familiares de las víctimas y en este caso al final pues no han conseguido desde luego reparar el daño moral que te causa esa pérdida claro porque al final es que son muchas familias desechas y con la ley de amnistía al final quedó sin juzgar y bueno pues ahí quedó la historia qué vergüenza de país como les decía seguramente reconocerán este primer caso de la huella del crimen porque la verdad es que casi todos los medios de comunicación estos días están haciendo eco del 50 aniversario de esta masacre de ETA en Madrid una de las personas que lo recuerda se llama Alicia hay un reportaje muy interesante que se llama Los demonios de Alicia 50 años después del atentado de la cafetería Rolando dice tengo el miedo inculcado en los genes su padre Francisco Gómez cocinero de Rolando fue una de las 13 víctimas de la primera bomba indiscriminada de ETA medio siglo después ha visitado por primera vez el lugar de la masacre los autores amnistiados en el 77 repetimos nunca fueron juzgados en los años 50 en estos 50 años que han transcurrido desde el atentado Alicia la la hija del cocinero de esta cafetería nunca había puesto un pie en el local de este lugar el lugar donde ETA mató a su padre allí trabajaba Francisco Gómez vaquero como cocinero cuando estalló la bomba la hija ni siquiera había pisado antes el suelo en los etados de la calle del correo donde estaba ubicado el negocio si se mira de frente al edificio de la puerta del sol que alberga la presidencia de la comunidad de Madrid y en este caso es para Marta Tamargo Ferrera que decía son cifras son estadísticas aquí tenemos un nombre y ubicado el cocinero pues si es que al final no dejan de ser historias que claro cada familia pierde a un familiar hijos, padres, hermanos etcétera y bueno pues desde luego no te prepara si hay un juicio y hay una indemnización no te prepara el daño causado porque el daño es irreparable pero bueno se puede preparar de alguna manera pero que al final pues haya quedado sin juzgar pues entiendo que el dolor para las víctimas y para las familias de las víctimas es muy superior les contamos la conexión irlandesa de la matanza de ETA en la cafetería Rolando una transferencia de tecnología para fabricar metralla pocas veces el nombre de una ciudadana ajena a cualquier asunto relacionado con la seguridad evidencia la conexión internacional de dos bandas terroristas que pusieron contra las cuerdas a los estados que buscaban socavar ETA en España y el IRA en Irlanda tal es el caso de Sara Renedo que vivió en primera persona haciendo los atentados uno en el metro de Londres el otro el de la masacre de la cafetería Rolando de Madrid del que esta semana se cumplen 50 años pero su experiencia traza un paralelismo en la forma de actuar de ambas organizaciones refrendando por investigaciones históricas basadas en el apoyo mutuo y la transferencia de tecnología entre terroristas vascos y norirlandeses dinamita tuercas y mentiras el atentado de la cafetería Rolando investigación de los historiadores Gaica Fernández Sol de Villa y Ana escuariza escudero editada por Tecnos abunda en los detalles que sostiene la primera masacre perpetrada por ETA coincidiendo con este 50º aniversario ETA al parecer desconfiaba con este atentado desafiaba sus propios límites si bueno lo que es la colaboración entre grupos terroristas eso es algo histórico sobre todo desde el punto de vista de la izquierda siempre sobre todo estos movimientos lerinistas marxistas siempre se han apoyado internacionalmente la organización de la liberación de Palestina en fin todo esto lo que está pasando ahora con grupos terroristas que se apoyan entre ellos que había desconfianza había desconfianza porque entre otras cosas no tiene nada que ver el ira con ETA creo que estás teniendo problemas con el micro que inmediatamente vamos a solucionar esas dos conexiones como bien explicaba Javier siempre ha habido conexión entre bandas terroristas y sobre todo de la izquierda de hecho hombres se han acabado refugiando los etarras en Venezuela históricamente en países afines a su régimen bueno y en Francia en tiempo recordemos enemigos cercanos y próximos teníamos aquí parece que les facilitaron como una tornillería con la que envolvían los explosivos para causar más daño todavía pero la simetría el parentesco entre terroristas podemos hablar un día del 11 de septiembre hablaremos hoy del 11 de septiembre que por cierto cayó en septiembre naturalmente creo que ya has solucionado el problema que decía que efectivamente como bien decía César siempre ha habido una cierta colaboración un cierto mimetismo a la hora de ejemplaridad y de darse consejos entre unos y otros por un poco raro que parezca darse consejos entre ellos pero sí que entre el IRA y ETA siempre ha habido muchas diferencias entre otras cosas porque el IRA era mucho más valiente que ETA iba mucho más de frente aparte que han tenido mucho más apoyo internacional por razones obvias pero sí que la vinculación entre ellos está demostrado de hecho que han tenido ciertos acoplamientos en cuanto a logística incluso económico sé que les gusta mucho el lado humano de las historias fíjense que no sé me ha parecido atroz esta pareja de asesinos de miserables que es una lástima que verdad que un día vieran la luz del sol una verdadera lástima los que dejaron el maletín en esa mesa de la calle Rolando y se llevaron por delante la vida de 13 personas y dejaron 72 de gran consideración estaba embarazada a nivel político social podríamos decir que ellos han ganado resumiendo mucho estos 50 años pues ellos han ganado sí bueno el problema está en que todo eso que se ha luchado contra ellos no ha servido para nada por mucho que se quiera decir que hemos conseguido tú decías antes las cifras 800 y pico muertos cerca de mil casi 4.000 heridos los exiliados que hay ahora mismo de la Comunidad Autónoma Vasca que eso es algo que no se dice los secuestrados el dinero que han ganado y ahora ve uno cualquier tipo de televisión Parlamentos Vascos o el Parlamento Español ves lo que ves y la soberbia con la que hablan a los demócratas y sinceramente se te calaman los pies perdona hay una exposición que revive 50 años después este tremendo drama en el corazón de Madrid pero la verdad es que es una muestra de cómo España entera se está haciendo eco cuando realmente ha pasado desapercibido este suceso durante bueno si le quitamos el sonido quizá podríamos verlo en cualquier caso vamos a hacer un alto en el camino señoras y señores quiero darles un muy buen consejo a aquellas personas que sufran de artrosis en las manos pero ojo este mensaje también es para aquellas otras personas que no padeciendo esta patología tan inhabilitante quizá tengan cercanas a personas a las que quieran y les están viendo sufrir para ellas este mensaje existen muchos tratamientos para la artrosis de manos los analgésicos los antiinflamatorios los condroprotectores la terapia física el calor con baños de parafina la fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y mucho más cómodo son los guantes de relax cuantic nanotech fíjense que en sesiones solo de 20 minutos reciben un masaje una vibración un calor que reduce el dolor y la incapacidad funcional estos beneficios están demostrados por un estudio clínico multicéntrico es muy fácil ustedes se ponen los guantes aprietan el botón esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o realiza una actividad ligera se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax cuantic nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan y tan incapacitante llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis 900 730 122 y si lo que recibes no es lo que contamos te devuelven el dinero mayor garantía imposible volvemos enseguida con un tensiómetro con un tensiómetro ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la costa de la costa de la costa Y también un mes de septiembre, pero en este caso un 5 de septiembre de 1987, también fue un mes de septiembre realmente negro. Les vamos a hablar de un suceso que tuvo lugar en los populares almacenes áreas en Madrid, en la calle Carretas concretamente, pero precisamente antes de empezar el programa decía que estamos rodeados de Asturias hoy, pues nos explicaban, concretamente Marta, que los almacenes áreas también, los recordabas de pequeñita en Asturias. Bueno, yo voy a hablar de ellos, tenían tiendas no solo aquí en Madrid, que era la tienda más emblemática, sino también en Barcelona, creo que en Valencia, en Asturias, en Oviedo concretamente. Hay una historia detrás de estos almacenes áreas, la saga familiar también, que lo mismo hay una serie, yo me estoy columpiando. Ahora entramos con todos los detalles, pero permítanme que les lleve a un lugar muy, muy especial. Acompáñenme a los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y muy elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, los Montes de Galicia, callad con A46 Madrid. Reserva, tu mesa hoy. Y también en el centro de Madrid estaban estos almacenes áreas, por cierto, de la calle Carretas. ¿Josaquita? Acabo de darme cuenta, es paralela a la calle del Correo, donde tuvo lugar este primer atentado masivo. Como, te acabo de caer en la cuenta. El incendio se propagó muy rápido porque hay muchos textiles. Lógicamente, la tercera planta ardió, ardió, ardió. Y yo, viendo las imágenes, lo que más me ha impresionado es la sensación de valentía de los bomberos. Con medios muy inferiores a los actuales, metiendo la cabeza en el fuego y lograron apagar el fuego. La tragedia es que, posteriormente a apagar el fuego, sacando escombro, intentando un poco apagar el... Bueno, no las llamas, ya el calor que tenía, el edificio colapsó técnicamente, se derrumbó y murieron 10 personas. De bomberos, aplastados por la estructura propia del edificio. Yo, de verdad, me choca con las imágenes del gran incendio que hubo en Valencia hace seis meses, en los que parece que iban con más miedo al fuego que si voy yo. Veo una valentía en ellos. El fuego se originó en una caja de ropa. O sea, eran unos almacenes que fundamentalmente lo que vendían eran textiles. Tanto telas al metro como, en fin, todo tipo de textiles, desde traje de chaqueta hasta vestidos de comunión, pasando por ropa interior. Pues fíjense, se originó en una caja de ropa de este negocio dedicado a la venta de textiles durante la tarde del 4 de septiembre. Los 26 trabajadores del lugar fueron desalojados, así como los muchísimos clientes que se encontraban en el lugar y a esa hora. Lo mismo ocurrió con los huéspedes del Hotel Montesol, que si no estoy equivocada todavía existe. Los que cumplieron con su deber se adentraron en el edificio en llamas. Ellos fueron los bomberos de Madrid que lo subrayaba, ¿no? César Blanco. Transmitían valentía, ¿verdad, Javier? Sí, además fíjate si fue trágica ese asunto, que a día de hoy todavía cada año se ha fechado. De hecho, el alcalde Almeida ha estado allí, es una efeméride muy triste, muy cruel, pero es que además ya estaba el fuego apagado. Ellos llegaron y en dos horas lo habían extinguido. El problema fue que se reavivó y estaba muy mala estructura, no es como ahora lógicamente, y hubo lo que pasó en las Torres Gemelas. Y se vino abajo y ahí estaban los hombres y fue tremendo. O sea, se derrumbó cuando ya estaba casi apagado, se derrumbó, cayeron a un foso y ahí murieron los 13 bomberos. Y sacaron a todo el personal por la azotea, subieron todos a la azotea y de uno en uno, por las típicas claves de bomberos que vemos en las películas, uno a uno lo sacaron. 88 bomberos participaron en ese dispositivo. Y ya fallecieron. Parece que había habido obras ilegales y entonces achacaban un poco a estas obras ilegales. De hecho, tanto Isidro como el otro hermano estuvieron imputados. ¿Quiénes fueron? Habla, cuéntanos quién es Isidro, por favor. De los Arias, el prevosto, o sea, el dueño de los almacenes Arias. El dueño de sus hermanos estuvieron imputados y creo que estuvieron condenados. En el año 90 se archivó el tema penal al parecer y luego siguieron con la vía civil y se indemnizó a las familias de las víctimas posteriormente. Pero sí, el tema penal al final se archivó. Por imprudencia o temeraria, creo que fue una imputación que les hicieron. Pero los almacenes Arias fueron una de las más importantes referencias del sector textil, ¿no? No solamente del sector textil. La historia de los Arias es para dar una serie de Netflix. Por favor, por favor, por favor. Crónica Rosa. Grosso modo, pero cuéntanoslo, por favor. Muchas cosas, pero bueno, de las más... Entre otras cosas porque estamos hablando de lo que ocurrió aquí en el año 82, pero ellos ya tuvieron un problema... Perdón, en el año 87. Pero ellos estuvieron 42 años de máximo esplendor. Hicieron muchísimo, pero muchísimo dinero. Muchísimo dinero. O sea, es previo a la guerra civil. Exacto. Ellos, fíjate, en el año 67, ellos ya tuvieron un primer incendio en el segundo local que tenían en Barcelona. Y ya se incendió ahí. En el año 67, pues era una especie de Arias, pero en Barcelona. Por eso hay un reportaje que se llama un imperio del textil marcado por el fuego y por la ambición. Claro. Claro. Pero es que a mayores, ellos también tuvieron un atentado terrorista en el año 82, independentista. ¿En Barcelona? En Barcelona también. En uno de sus... Y luego en el año 87 fue cuando tuvieron este incendio. Y lo que no tengo contrastado, ya sabes cómo soy de tiquismiquis para acreditar, pero como bien antes decía Marta, en Oviedo, en concreto, en la calle Magdalena, hubo también un local, Arias, que también tuvo un incendio. Y ahí lo dejo. Pero es que no puedo corroborar si era de la misma cadena, si era de la misma familia. Y ya me estás mirando... Llamaría la atención. Ya me estás mirando y yo no voy a decir nada. Bueno, te perdono porque me has traído galletas. Venga, pensada gente, porque compro la audiencia y voy a venir de aquí. Pero bueno. Es un soborno como otro cualquiera. Es un dulce. Es un dulce soborno. Bueno, una serie de Netflix, efectivamente, de esta familia, de la que queda la heredera, que por cierto, fíjense, es periodista y ha publicado un libro con toda la saga familiar. Pero fueron muy emprendedores, muy trabajadores. Parece ser que el patriarca de la familia, Esteban, me parece que se llamaba, que había copiado un poco a Pepín Fernández de Galerías Pérez Pérez Pérez. Bueno, es que a Estudiano también voy a sacarlo aquí a Belucio y de Grau. Venga, sacando orgullo, orgullo patrio. Me parece que era muy avanzado para su época en cuanto a técnicas de marketing, etcétera, en aquella época. Trabajadores natos. Entonces, yo soy muy trabajador y luego tuvieron ahí una... Porque parece ser que echó de la empresa a todos sus hijos, varones, y solo permitió quedar en la empresa a las hijas, que creía que no le iban a hacer la competencia, al parecer. Entonces, bueno, hubo ahí una historia familiar bastante importante. Pues la que queda de la saga es una mujer, Fede Arias, concretamente. Insisto, es periodista y ha publicado un libro con todos los datos sobre esta saga, fíjense. Ya es casualidad lo del mes de septiembre, ¿verdad? Los septiembres negros. Anteriormente, cuando hablábamos de los almacenes Arias, de este suceso en la calle Carretas de Madrid, el corazón de la capital de España, calle Carretas, Puerta del Sol, hablábamos del día 4 de septiembre. Vamos a hacer una regresión en el tiempo y nos vamos a ir a 1972. No es España, es Múnich. A unos Juegos Olímpicos. Solo un día después, si el 4 de septiembre marcaba el suceso de los almacenes Arias, el siguiente suceso del que les vamos a hablar lo marcaría un 5 de septiembre en Múnich. Eran los Juegos Olímpicos. 52 años, amigos, de la masacre en Múnich. El día que terroristas palestinos secuestraron y asesinaron a 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de 1972. Amanecía el 5 de septiembre de aquel año, cuando la calma de la Villa Olímpica se rompió para siempre. Ocho secuestradores palestinos, miembros del grupo terrorista Septiembre Negro, escalaron las cercas de dos metros que rodeaban las instalaciones sin ser detenidos, gracias a una lamentable combinación de confianza en la seguridad y errores de organización. En pocos minutos, los terroristas se infiltraron en los apartamentos donde descansaban los atletas israelíes. Lo que debía ser una celebración del espíritu olímpico se transformó en una de las jornadas más sangrientas de la historia del deporte. Te vamos con los primeros datos, falta de seguridad, confianza, errores en la organización, Juegos Olímpicos, ojo. Esto era un reto para Alemania porque el anterior Juego Olímpico fue una propaganda nazi como tal y era un reto para Alemania. Mataron a 11 atletas israelíes. El 5 de septiembre, el Septiembre Negro hizo este episodio que contamos, pero es que entraron con bolsas de deporte ayudados por atletas estadounidenses. Les ayudaron a saltar la valla pensando que venían de juerga estos señores y les ayudaron a atletas estadounidenses, inocentemente, evidentemente. Y bueno, el primer... Pero qué barbaridad, o sea, los mismos deportistas a pobres vengan, que no les dejan salir, que no les vean en la organización. Exacto. Entraron a las habitaciones de los israelíes. El primero que se intentó defender fue un luchador israelí, un tío fuerte, al que acabaron matando. El segundo, con un cuchillo de cocina, al que también mataron, huyeron... O sea, entraron en los apartamentos a machetarlos. A matarlos, sí, sí, con metralletas y con todo. O sobraron escaparse y nueve quedaron de rehenes. Ya llevamos dos muertos, que acabo de contar, y otros nueve, tristemente, luego murieron. ¿Qué pedían estos señores? ¿Cuáles eran las demandas? Que 230 presos musulmanes fueran liberados. Se llamaba la OLP, Organización para la Liberación de Palestina. Como no retrotrae, también la presenté un poquito todo esto, pero bueno. Volda Meier, que era, sabéis, la ministra que mandaba de aquella, dijo que no negociaba con terroristas, pero no se lo dijo a los terroristas. Entonces, el plan era que, como Villanque nos podían liberar a los presos, querían un avión para ir a El Cairo, y desde El Cairo ya devolver a los inocentes. Fue un helicóptero al avión y todo salió mal. Creo que los francotiradores no estaban preparados, los alemanes, salió todo fatal y mataron a todo el mundo. Y lo último, los tres terroristas fueron libres a la semana de Sintultar. Qué barbaridad. Miren, no hemos concluido, simplemente estamos haciendo un pequeño resumen, pero les doy un dato. Así se inició la matanza, como nos han explicado, pero ahora quiero recordarles que estaba lleno de cámaras de televisión. El terror iba aumentando. La desolación en la Villa Olímpica iba encrechendo según avanzaba el tiempo. No sé si hablar de minutos, no sé si hablar de horas, pero todo se fue retransmitiendo por las pantallas de televisión. Sí, bueno, esto fue una de las mayores chapuzas que se recuerda en la historia, no solamente de los Juegos Olímpicos, sino de cualquier evento internacional mínimamente razonable, porque esto no estamos hablando de 1800 ni de 1900, estamos hablando de, en fin, hace cuatro días. Entonces, lo primero, por los complejos adquiridos, estos del buenismo que ya entrábamos en esa dinámica ya entonces, pues Alemania solamente, unos Juegos Olímpicos, con los problemas que había ya incluso de Guerra Fría, estamos hablando que solamente pusieron 2.000 policías nada más para todos unos Juegos Olímpicos, nada más, porque de esa forma es que Alemania ha cambiado, por el complejo que decía antes de lo que había ocurrido con las anteriores Olimpiadas que las había organizado Hitler. Entonces, creyendo como el mundo de Snoopy. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando no estás preparado, pues pasa lo que pasa. Esto fue a las 4.42 de la madrugada, del día 5 de septiembre de ese año, y ahí pues empieza la tragedia. La tragedia empieza porque, como bien él dice, engañaron a los que estaban en la puerta creyendo que eran deportistas, que venían, bueno, lo que pasa en todas las villas olímpicas, les ayudan a subir y los americanos se retiran. Cuando entra, el primer sitio que entra es el primero, que es el entrenador de lucha libre, el O'Han Mager, creo que se llamaba, y es ese primer muerto. Empieza a haber un revuelo, pero al final ya cuando se dan cuenta con las armas, disparan a uno que queda herido, que al final murió también. Que luego murió. Y a raíz de ahí pues empieza la tragedia. ¿Qué ocurre? Que Alemania no estaba preparada para esto. Entre otras cosas, porque no se intercambiaron toda la información los países, por recelos de servicios secretos y todo esto, y al final fue una chapuza tan es así que no había tiradores de élite. Como si tiramos tú y yo. Exactamente. Esta tragedia dio lugar a cambiar todos los protocolos de Alemania de seguridad. Absolutamente todos, pero todos son todos. Y luego si queréis hablamos, bueno, al final de lo que pasó con el helicóptero, lo que pasó con el incendio, que se quemaron vivos, bueno, fue un desastre total y retransmitido en directo a todo el mundo. Les explotó un bomba, un terrorista, un helicóptero. Sí, una locura. De torrente total, ¿eh? Una locura. Y luego a mayores, esto, lejos de paralizar lo que pretendía, lo retransmitieron a todo el mundo, con lo cual le dieron una publicidad no esperada al movimiento de la Organización Liberal Palestina, no la legal, sino la terrorista, que esa es de la que tampoco se quiere hablar, ni hoy en día. Pero luego si quieres hablar, que decías de Meyer, hablaremos de lo que para ella fue la cólera de Dios, que eso fue lo más interesante de todo esto de lo que pasó. Creo que quería tomar la palabra Marta. Decía que la chapuza fue tal eso que se retiró en directo, con lo cual los terroristas ya vieron, estaban colocados a cada uno, y entonces pues reaccionaron perfectamente, claro, y por desgracia. Y luego lo que te iba a comentar también que a los secuestradores que quedaron detenidos en aquel momento, posteriormente, semanas después, se secuestró un avión de Lufthansa y pidieron la liberación de estos tres secuestradores que quedaban detenidos y al final los dejaron en libertad. Lo consiguieron. Lo consiguieron lo que querían que era eso. Y para más simple, yo voy también al tema de la indemnización y de las víctimas, hasta septiembre del 2022, Alemania no asumió responsabilidad en estos hechos, que también es sangrante para las familias de las víctimas, que no se asuma durante 50 años. Las familias recibieron al hilo de este comentario de Marta Tamargo. Tardaron tiempo, efectivamente, en reconocer, en asumir la responsabilidad de Alemania en estos Juegos Olímpicos. Las familias recibieron una compensación en reconocimiento a décadas de sufrimiento. El Ministerio del Interior confirmó que en total se iban a entregar 28 millones de euros, de los cuales 2,5 millones serían asumidos por el Ejecutivo Federal, 5 millones por el Estado de Baviera y 500.000 euros por la ciudad de Múnich. Se convocó un acto en la memoria de las víctimas, en el que además de las familias estaban representadas los presidentes de Israel y también de Alemania. Pero fíjense, desde 1972 al año 2022, como bien decía Marta, los años que tardó Alemania en reconocer que naturalmente tenía algo que decir, tenía una responsabilidad, la cólera de Dios, que me has puesto la miel en la boca. No, a ver, la cólera de Dios, lo que ocurre con este atentado fue que entonces estaba de presidenta, primera ministra, se dice en Israel, estaba Golda Meier. Y Golda Meier, cuando se entera de esta desgracia, reúne de urgencia en secreto a su gabinete y ella jura que no va a volver a ocurrir, que ella no va a ser la responsable de que el pueblo de Israel pueda volver a pensar que les va a pasar lo mismo con lo que les ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Entonces ella, de moto propio, toma la decisión de crear una comisión secreta en reunión con el Mossad para crear un grupo para ir a perseguir a esta gente y lanzar el mensaje a todos los grupos terroristas que hay en el mundo que con los judíos no se juega y que todo aquel que atente contra ellos van a pagar factura. Y así fue, se creó un grupo que cogieron al que entonces era el mejor oficial del Mossad y de forma cuasi clandestina, aunque sí que informaban no oficialmente a los distintos gobiernos a donde iban a actuar, que hay un libro sobre eso también que narra cómo ocurrió, a partir de ahí empieza la fiesta, entre comillas. El primero que cogen es a uno que fue en Egipto, luego asesinaron a un traductor que era palestino y a raíz de ahí mataron a uno con un teléfono en París, a otro en la calle en París y luego mataron a uno en Grecia, en Atenas puede ser, creo que fue en Atenas. Y uno por uno los fueron eliminando a todos y los eliminaron a todos. En este caso pensar que desastre que además de los dos primeros atletas asesinados en el hotel muere un policía alemán, cinco de los ocho terroristas, los nueve atletas y los tres terroristas que no murieron en la chapuza esta, como bien explicabas antes, salieron de rositas en unas semanas. O sea, no puede salir nada peor, no hay manera de que salga. Un desastre, un desastre. Y Zahid, muchas, si creo que se me olvidaba, ese lo trincaron, perdón por la expresión, lo localizaron y lo fulminaron en Chipre. Sí, sí. Pero vamos, es que además era, además esta operación creo que duró siete años, duró siete años. Y además lo espectacular, entre comillas, la eficacia que demostró el Mossad, que fue un mensaje que lanzó el mundo también de ojo con los servicios secretos del Mossad, era porque los servicios secretos y grupos terroristas que tienen infiltrados en todos los sitios, sabían, porque además ellos lo decían, que iban a por ellos y aún así consiguieron salvaguardar todas las medidas de seguridad, localizarles y además antes de actuar contra ellos, les avisaban. O sea, fue algo… ¿Ahí empezó Pegasus? No lo sé. Bueno, recordemos que se está recuperando el caso Pegasus, que eso sí que es un suceso. ¿Qué tenía Bonnie and Clyde, el presidente del gobierno y su santa, en esos móviles? ¿Qué tenían en los móviles? ¿Qué tenían? Bueno, caso Pegasus empezó hace muchísimo tiempo. Señoras, señores, ¿dónde estaban un 11 de septiembre del año 2001? Bueno, arrancaba casi el siglo XXI, era el primer año de ese nuevo siglo. ¿Dónde estabais el 11 de septiembre? Porque naturalmente ese 11 de septiembre también está marcado en este programa especial como uno de los septiembres negros. ¿Dónde estabas? Pues mira, yo te voy a decir una cosa ahora… Vayan haciendo memoria ustedes, por favor. Yo te voy a decir una cosa ahora, que una de una contertulia que está aquí con nosotros va a saltar de la silla. Ese día yo estaba… Ah, claro. Los Astures. Cuando yo me entero de la primera, estaba yo en la playa de Salinas, que creo que una contertulia que está con nosotros hoy de nombre Marta, creo que la conoce. ¿Marta Tamargo Farreras, por caso de vida? Efectivamente. Ese día estaba en la playa de Salinas, que fue… El primer avión creo que fue a las horas de aquí, creo que fue a las dos de la tarde, puede ser. Dos y algo. Dos y algo. Y el segundo, que es cuando me llama, que era cuando los teléfonos aquellos Nokia grandes que tenemos entonces… Enormes, los zapatófonos. Que recibo, más fue mi padre que me llamó a decir que hay otro… Y yo, ¿cómo que otro? Sí, sí, usted… Vale, estaba en la playa de Verdicio. Fíjate, que creo que también la conoces, en Asturias, Tierra Santa, donde les hubiera, si no fuera por los políticos malos que allí tenemos. Entonces, efectivamente, yo estaba allí, yo estaba allí. ¿Y te avisó tu padre? Yo la primera estaba en casa, pero la segunda… No, miento, la primera estaba yo en Salinas, estaba allí tomando el Bermuda, entonces se puede decir que ya está prescrito, que luego se cogió el coche, éramos mucho más jóvenes. Y luego la segunda ya fue en Verdicio y ahí ya me empecé a preocupar. ¿Dónde estabas, Tésar? Yo era un arambiador, había vuelto de Burgos, me acuerdo ese día perfectamente, me acuerdo de verlo y me acuerdo de Matías Prat diciendo, es un helicóptero, es un helicóptero, el segundo, porque el segundo lo vimos todos en directo como vieron los de Munich todo el atentado, porque pasaron pocos minutos uno y otro. Marta, ¿dónde estabas? Yo estaba en mi casa en Salinas, precisamente. ¿Estabais juntos? Y no lo queréis contar, ¿cómo va esto? A ver, ¿cómo va esto? Y la verdad que lo recuerdo, porque además yo estaba embarazada de mi primer hijo y la verdad que pensé, ¿qué mundo les estamos dejando a los niños que van a nacer ahora? Porque es que me parecía increíble lo que estaba viendo en la televisión en aquel momento. ¿Pero qué pensabais que sucedía cuando ustedes vieron el impacto del avión en las Torres Gemelas? Aparte de dónde estaban, ¿qué pensaron? Es que te descoloca completamente porque no te crees lo que estás viendo, no sabes, no sabes si es un accidente. O sea, ya luego a los pocos minutos ya empiezan a salir las noticias en la televisión, ya empiezas a aislar, pero en el momento te quedas en shock, ¿no? Por lo menos yo me quedé en shock, no me explicaba qué estaba pasando. ¿Dónde estaban aquel 11 de septiembre de 2001 y qué pensaron? ¿Qué estaba sucediendo? Vivíamos en Matrix en aquel momento. Hacemos un alto en el camino, vamos a recorrer el tramo final del programa este septiembre en negro y también otro dato que verdaderamente les va a interesar y les va a sorprender. 29 de septiembre, cuando se lo he contado a César Blanco antes de empezar el programa, mirado y dice, ¿cuántos días falta para el 29? 29, qué miedo, ¿verdad? ¿Quieren perder un par de kilitos de más? Dos, pero en muy poco tiempo. Yo les hago una sugerencia. Si les gustaría perder esos kilos de más, volver a utilizar esas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus nos trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas, tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cerca. Nos regresamos enseguida donde estaba usted ese 11 de septiembre del año 2001. ¿Qué pensó que estaba sucediendo? ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Septiembre negros. Nos hemos quedado en el 11 de septiembre donde estaban, que creían que estaba sucediendo. Algunos españoles lo han relatado. No tenemos tampoco este vídeo. Bueno, pues lo lamento. John O'Neill contra Osama Bin Laden. El hombre que sabía lo que iba a ocurrir el 11-S y por qué nadie le hizo caso. ¿Quién era este individuo? John O'Neill era un personaje, y decimos era por desgracia porque falleció en ese mismo atentado. John O'Neill era una persona que trabajó muchísimos años en el FBI. Era una persona, además era muy entusiasta de los estudios que tenían que ver con lo que ahora se llama terrorismo yihadista, pero bueno, era terrorismo internacional islamista. Este hombre advirtió en muchas ocasiones sobre lo que ocurría. Era muy beligerante con las decisiones de no perseguirlo, porque él consideraba que era, como fue, muy, muy... O sea, él tiene muchísimo miedo al tema del terrorismo yihadista. ¿Qué es lo que ocurre con este hombre? Que él lo deja, se jubila, y al día siguiente, inmediatamente jubila, se recibe una llamada. Recibe una llamada y era para ser jefe de lo que aquí en España se llama jefe de seguridad o director de seguridad, mejor, precisamente, de las Torres Gemelas. Es curioso porque este hombre, 15 días antes de... porque él empezó en agosto y esto fue en septiembre. Y 15 días antes él había tenido una conversación con un periodista muy famoso de la BBC y le dijo, bueno, por lo menos ahora nos van a bombardear. Bombardear era porque hay gente que no lo sabe. Que las Torres Gemelas tuvieron, antes de caer, tuvieron un atentado dentro, que explosionó, pero evidentemente, en fin, fue trágico, pero no tuvo la trascendencia. Y él dijo, bueno, no nos vamos a bombardear, bombardear, a la traducción significa bombas, ¿no? Dicen, no, pero algo harán. Y quedó así como muy enigmático y eso, lógicamente, tuvo trascendencia después de que ocurrió, porque el periodista lo contó, ¿no? Esta persona estaba en el número, en la plata 37, cuando está ahí el primer avión, él rápidamente empieza a llamar por teléfono, llamó a su hijo, que si estaba bien, y el hombre se quedó para ayudar a mucha gente. De hecho, hay, en los distintos vídeos que salen de esa fecha, de esa tremenda fecha, sale él ayudando a salvar a personas. Y luego, pues, cuando se desintegra el edificio acá encima, él, por desgracia, murió allí y se encontraron restos suyos pasados siete días. Eran cuatro aviones, 19 yihadistas, 5, 5, 5 y 4 en respectivos aviones. El plan no le salió del todo bien, y me explico, los aviones salían, tres de ellos, desde Boston, atravesando Estados Unidos con destino, dos de ellos, Los Ángeles, uno de ellos, San Francisco, y el cuarto avión salía de Newark, que es el aeropuerto que está próximo a Nueva Jersey, al lado de Nueva York, y desviaron. El primer avión salió con retraso, tenían que salir simultáneo los dos hacia Los Ángeles, y por algún motivo climatológico salió con retraso, que es el que al final, si os acordáis, del United 93, es el que al final iba contra el Pentágono, y por intervenir la tripulación, porque ahí ya sabían que había habido los atentados, pues ese avión al menos no alcanzó el Pentágono, o la Casa Blanca, no sabemos dónde quería ir, iba a Washington seguro. Pero bueno, este atentado dista mucho, el primero que hemos comentado, de ETA, estos están tan zumbados que se lo creen y se mueren en el intento, no deja la bomba de salen corriendo. Estos son valientes, estos eran valientes. Locos y valientes. O son valientes, no como los cobardes de aquí, no, pero bueno, fueron 2.907 personas que murieron, 2.763 heridos, pero yo creo que me impresionó, todo el mundo habla de las torres gemelas, a mí ese día lo que más me impresionó de todo fue lo del Pentágono, que por cierto no sé por qué no se habla mucho de ello. No se habla tanto, no, es verdad que no se habla tanto de él. Porque a mí que me explique alguien como un avión puede entrar donde entró, luego ves las fotos del agujero y ves un Boeing, y no sé, es que no hace falta creo que tú eres ingeniero y sabes más que yo, pero no sé, es que a mí no me cuadra que si tú tienes 5 metros de alto y entras por un sitio, luego solamente sean 2 y cuarto, es que no sé tú que de eso sabes mucho más que yo y podrás hablar. Aquí hay muchas teorías conspiranóicas o no, cosas extrañísimas con las torres y demás, no tiene sentido físico lo que estás contando, no tiene ni pies ni cabeza, físicamente no tiene sentido, hombre, no tiene ni pies ni cabeza, pero claro estamos viendo que han intentado atentar todos contra el actual candidato en Estados Unidos, que es cosa que no tiene sentido. Por segunda vez, además, ya que estamos en Estados Unidos y esto es un asunto muy de actualidad, desde luego. Tan de actualidad es que yo hoy he leído un titular que solo faltaba decir, o sea, no se ha dejado matar y por encima se queja por Donald Trump, ¿no? Y la culpa suya porque permite las armas para que le maten, ¿no? Es un poquito izquierda de su retórica, ¿no? Yo creo que lo que nos sorprendió mucho además es que Estados Unidos, que parecía invulnerable en aquel momento, de repente lo ves totalmente vulnerable. Entonces, yo siempre creo que esto fue lo que llamaba Nassim Taleb en su libro El cisne negro, fue un cisne negro del libro, como no podía ser menos, porque es un evento inesperado que cambia totalmente todo, cambia la situación política, la situación económica, cambió el mundo totalmente. Sí, porque sobre todo en el tema de seguridad fue un paso adelante que no se da hacia atrás, porque ahora mismo todo el mundo da por sentado que tú vayas a un aeropuerto y que te tengas que desnudar. Esto empezó a raíz del estado del 11. O que tengas que viajar con los botecitos. O sin cortaúñas o cosas así. Exacto. Pero yo puedo entender que esto en el año que ocurrió, que parece que no, pero fue hace ya más de dos años, dos mil años, pero es que ahora hay elementos biométricos de calor, absolutamente de todo, y seguimos desnudándonos para entrar en un avión. O sea, es algo tremendo. El FBI tardó en desclasificar el primer documento sobre la investigación del 11-S. El FBI ha desclasificado el primero de lo que se espera sean varios documentos sobre la investigación de este organismo de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron casi 3.000 muertos, después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, ordenara revisarlos con la intención de publicarlos. El documento en cuestión, de 16 páginas, fue escrito en 2016 y detalla contactos entre dos de los terroristas que secuestraron los aviones que utilizaron para atacar las Torres Gemelas y el Pentágono y un supuesto agente de la inteligencia saudí, además de un funcionario del consulado de este mismo país. La embajada saudí en Washington ha asegurado que ve con buenos ojos la publicación de los documentos del FBI y ha aclarado que cualquier alegación de que Arabia Saudí es cómplice de los atentados del 11 de septiembre es categóricamente falsa, según recoge la cadena estadounidense CNN. La orden de Biden de publicar las investigaciones sucede después de que más de 1.600 personas afectadas por los atentados enviasen una carta al presidente pidiendo la desclasificación de información. La publicación de este primer documento se ha producido tras el 20 aniversario de los atentados después de que el presidente acudiera a los tres memoriales en Nueva York, Pensilvania y Virginia dedicados a las víctimas de la tragedia. Pues si en el primer caso nos decía Javier Rodrigo que la reivindicación del atentado llegó 40 años después, la primera desclasificación 20 años después. Sí, 20 años después, pero es que hace muchísima gracia porque dicen que ha sido por motivo de que se presentaron 1.200 firmas de familiares. parece que no habían presentado nunca ningún tipo de petición previa. Habría que analizar por qué casualmente en ese momento en que Joe Biden firma el decreto por el cual se tenía que desclasificar un solo documento de 16 páginas de los millones que hay clasificados de lo que pasó. Coincide casualmente con una crisis institucional también de servicios secretos por el medio con Arabia Saudí por un famoso asesinato que ocurrió en una embajada de cuyo nombre mejor no mentar. El caso es que esos 16 páginas no dicen nada porque el motivo era porque se creía que Riyad a través de Arabia Saudí tenía muchísimo que ver en conexiones con el atentado terrorista, de connivencia, incluso de financiación. Y ese documento lo que demuestra es que sí es cierto que un alto cargo de la embajada de Arabia Saudí en Estados Unidos tuvo conversaciones con dos de los secuestradores que se habían introducido en Estados Unidos como estudiantes pero para nada vincula ningún nexo que pueda acreditar que tenga algo que ver Arabia Saudí con el asesinato del 11-S. Todo como muy normal. Es que geopolíticamente todo está muy conectado. Si nosotros vemos las imágenes, claro, de ver estos aviones y yo te digo de repente que por eso salió Zapatero, corro mucho, pero se podría decir que por eso fue el 11 de marzo y por el 11 de marzo salió Zapatero. Eso no es mentira. Es decir, si un atentado no se entendería el otro. Fue todo de la mano. Es muy simplista. Esos son los hechos que hemos estado viviendo. No es el día, la mañana que cambió el mundo para siempre. Además en los albores del siglo XXI. Lo que sí que se demostró y que ahí sé que puso nervioso muchísima gente sin forma de 16 páginas, desclasificado, insisto, del FBI después de muchísimos años, es que hubo vinculaciones muy directas de dos de los secuestradores que estaban en el avión con el líder de la mezquita que más fuerza tenía entonces en Los Ángeles. Eso sí que se está demostrado y bueno, pues eso ha salido de la luz pública. Eso sí que era cierto. Que además era también muy vehemente y muy promundo islamista radical y no defensor acérrimo, pero sí la Saria no la veían con malos ojos. Pues hablando de septiembres negros, en los últimos minutos de este especial vamos a redondear el caso porque no solamente hablamos de septiembres negros, hablamos de una fecha en el calendario, insisto, antes de comenzar el programa, César Blanco se ha puesto a mirar en qué fecha estábamos de... Faltan 10 días. Efectivamente, bueno, falta un tiempito por ahí. Pues miren, especialmente negro es el 29 de septiembre, una jornada en la que entre 1974 y 1992 seis atentados terroristas diferentes se cobraron la vida de siete personas. Una de ellas, la primera, cerramos como empezábamos el programa, precisamente en la cafetería Rolando, era Gerardo García Pérez. Es la contabilidad de este 29 de septiembre, señores. En muy pocos años, siete, seis atentados diferentes y siete fallecidos. Mismo día, 29 de septiembre. Y yo no le acabo de encontrar exactamente el significado porque hay que reconocer que muchísimas veces... Pero a mí me ha llamado la atención a ustedes también, ¿verdad? Sí, ciertamente. Pero no acabo de ver... Porque hay grupos terroristas que buscan fechas señaladas para reivindicar, pues en fin, nacimientos de santos, que en su momento para ellos significa algo por sus reivindicaciones, o el día en que mataron a unos de los suyos como efeméride. Pero en este caso no acabo de... Porque lo he mirado, pero no acabo de ver qué vinculación pueden tener esa fecha señalada por unos y por otros. Sí, pero es una realidad. Sí, sí, claro. Y estos son tantos objetivos. Enormemente trágicos, además. Durante unos cuantos años los vuelos inter... El norte de marzo eran tremendamente más baratos que el resto. Tú mirabas vuelos y eran muchísimo más baratos. No iría a volar nadie. ¿En serio? Sí, pero muchísimo más baratos. Si querías ir a Asia era el momento. Viajabas por un tercio. Y había aviones que no tenían el asiento del número 13. No lo tenía. Superstinción. Hay gente que no lo sabe, pero es verdad. Así que habrá que estar atentos dentro de 10 días a ver qué pasa. Esperemos que pase pronto este mes de septiembre y sin novedades. En algunos países los días martes y 13 bajaba la recodación de cines, de teatros y de eso porque hay gente todavía muy supersticiosa. Bueno, todavía no, que hay gente supersticiosa. A mí me pasa lo mismo. Yo veo según qué fotos y no paso por delante. Bueno, pues nos quedan todavía algunos días de septiembre y para llegar al 29 también. César Blanco, nos vamos, pero antes quiero recomendarles que la belleza es salud y que la salud es belleza. Hay que cuidarse. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben ustedes, ¿verdad? Son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colácele Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, una vitamina que además es esencial, ¿eh? y que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina y también el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, fíjense, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Querido Javier Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias por las galletas, gracias a tu madre, gracias también a Marta Tamargo Farrera, es la primera vez que está con nosotros y espero que no la última porque la hemos disfrutado muchísimo. Encantada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y César Blanco, gracias por estar con nosotros. Señoras, señores, olvídense de los septiombres negros y lo que quede de septiembre a disfrutar con la mayor alegría. Nosotros volvemos, como siempre, el próximo lunes. Tengan un muy buen fin de semana. ¡Gracias! 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 Gracias.